¿Qué es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación? Es muy sintomático. Es decir, sí hay, me parece muy clarísimo, en esta coyuntura hay una tentación de una elección de Estado. Podemos discutir si la tuvo Ernesto Zedillo, digamos, entre enero y abril del 2000, pero en todo caso, a partir de mayo, no la tuvo. Si fue bateo libre. Dejó, dejó. Sí la tuvo antes, pero bueno, hay gente que resiste las tentaciones y otros que no, otros que no las resistimos. Pero en fin, ahorita estamos viendo un intento, una tentación de elección de Estado, porque esto del tribunal no se explica de otra manera. O sea, los argumentos que dieron son aberrantes, de que no tuvo... Bueno, he visto que alguno de los magistrados lo comparó con el caso Cacés, y ahora a propósito del libro de Jorge Volpi. A ver, son dos cosas completas. Tuvo 12 audiencias el bronco. O en todo caso, le hubieran permitido más días para revisar las firmas. En todo caso, ¿qué es lo que dice Wallenberg, por cierto? Le hubieran reposado la audiencia. Exacto, a ver, de las seis días más, y a ver si llega. Pero asumir que sí iba a llegar, si hubiera tenido más tiempo, ridículo. Lo que tiene la vinculación, creo, con lo que dice Héctor, y donde quizás no estoy 100% de acuerdo con Javier, es que a veces queremos rebanar el pasado para que nos dé gusto. Entonces, hay quienes, a propósito de Rusia, pueden decir, bueno, la verdad, no me gusta mucho el método, pero en fin, las grandes obras de los años 30, es decir, Magnitogorsk, todo eso, pues sí fueron realizaciones extraordinarias. No, no, bueno, ganar la guerra. Bueno, y entonces, vaya la guerra, pero vamos que... Mandar un hombre al espacio, ¿no? ¿Era posible Magnitogorsk sin el Gulag? Esa es la pregunta. Yo digo que no. Claro que no. El proceso de industrialización se hizo un costo enorme. A ver, ahí sí hay consenso, y todo el mundo lo dice. Ahí es donde se complica la cosa. Pero alguien está aquí defendiendo... Yo conozco a alguien que sí defiende el desarrollo estabilizador. Yo sí conozco a alguien. Sí, sí lo conozco. Ah, ya lo estás trayendo a México. Sí lo conozco. Bueno, es que Javier me pregunta, yo estoy hablando de Rusia. Y me pregunta, me quiere, me provoca. O sea, lo que tú estás diciendo es, ¿Hubiera sido posible el desarrollo estabilizador en México sin el régimen autoritario? Y mi respuesta es categóricamente no. Categóricamente no. Buen, buen tema. Pero di el ejemplo ruso. Sí, pero exacto. Para no dar el mexicano. Exacto. Pero ya se puso nervioso, Javier. Déjame contarles esta anécdota, porque es muy buena. De un muy amigo nuestro que en un viaje se encontró de compañero de asiento a Ortiz Mena. Sí. Ya grande, Ortiz Mena. Y le dijo, oiga, pues entonces se dedicó a entrevistarlo. Y le dijo que, bueno, que México ya en su época ha tenido este momento extraordinario de crecimiento. Y Ortiz Mena le dijo, mire, es que no era muy difícil. Déjame decirle, mire, estaban controlados los empresarios. Estaban controlados los sindicatos. Y estaban controlados los políticos. Entonces, lo único que había que cuidar en realidad era la chequera del presidente. Sí, claro, con ese control, con ese nivel de control, desde luego. A ver, Javier. No. Ya se puso nervioso. No, no, no. Yo lo que sí veo claramente es una disputa por la historia, pero entre gente que no está haciendo historia. En un bando están los que dicen que a partir de 82 todo se arruinó y necesariamente defienden algo de lo que pasó antes de 82. Y del otro bando está alguien igual de maniqueo que dice que todo lo que pasó hasta 82 estuvo mal y todo desde 82 estuvo bien. Pues ni uno ni el otro. Yo ahí creo que recomendar el libro de tu papá, de Carlos Tello Macías y de Rolando Cordera, La disputa por la nación, con un claro sesgo ideológico, sin duda. Pero creo que pone muy bien los términos, desde luego. Y creo que está presente. Yo digo que está muy presente ese libro. Pero yo creo que en otro contexto, pero yo sí creo que parte de esta elección es una nueva disputa por la nación. Yo también lo creo, sin duda. En otros términos, en un mundo ya globalizado, en un México más rico, igual de desigual, pero con un mayor ingreso per cápita. Quizá más desigual. En fin, hay una serie de cosas que han cambiado en México que necesariamente hay que tomar en cuenta para esa nueva disputa por la nación. Hay dos proyectos, eso es lo interesante. Pero lo que a mí me preocupa es el uso político de la historia, de un bando y del otro. Yo no creo que todo en el pasado fue malo. No creo que todo en el presente es mejor que todo en el pasado. Tampoco creo... En fin, porque hay que optar por ese maniqueísmo. Bueno, todo es malo, es si puedes rebanar las cosas, si puedes separarlas. Tomar la parte buena, agarrar la parte buena, la que te gusta, que por decir algo, el Estado asistencial mexicano emanado de la revolución... Seguro social, el crecimiento de 6%, 6% anual sin inflación. Pues la obra pública de todos esos años... Sí, por eso te daba el ejemplo de Magnito Gorsk. Por eso... Es concebible lo uno sin lo otro. Es concebible... Es la Constitución. Es concebible ese desarrollo de un cierto México sin el subdesarrollo de ese otro México. No, sin la democracia, sin la autoritaria. No, no, estoy hablando del México de hoy, del famoso estudio de McKinsey que habla de dos Méxicos. Pues tampoco es posible separar el uno del otro. Estoy de acuerdo que cuando tratas de explicar algo, acabas hablando de todo y todo está conectado, etc. Pero para propósitos analíticos, tú puedes decir, yo no tengo ningún problema con la inversión en infraestructura por parte del Estado. Y eso ocurrió en el pasado. Y si eso es rescatar algo del pasado, más que en el presente, si ese es rescatar algo del pasado, pues llamémosle rescatar algo del pasado. No, ojalá, ojalá. Exacto. Ojalá. Yo no veo por qué tengamos que decir si vas a hablar de invertir. Ojalá, desde el punto de vista político, ojalá que no. De invertir. Yo no quiero regresar a un esquema donde el presidente controlaba... No, 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 yo estaba hablando... A los empresarios, a los sindicatos. Inversión, inversión pública y privada en infraestructura. Eso ocurrió más en el pasado de lo que ha ocurrido en el presente. Eso significa que, por lo tanto, promover eso es promover el pasado y, por lo tanto, necesariamente tengas que decir y vamos a tener que reprimir más, vamos a tener que acabar con la democracia. No podías hacer lo que se hizo en los años de 1958 a 1976, pienso yo. No lo podías hacer sin el aparato autoritario represivo. Sin el control político que tenías, ¿no? Eso pienso yo. A partir de 76 se empieza a haber un cambio precisamente por la reforma política. Déjame te hago esta pregunta. Cuando López Obrador dice, quiero regresar al desarrollo estabilizador, ¿también está pensando en regresar a los mecanismos de control del político del desarrollo estabilizador? A ver, a eso es lo que hay que preguntarle a él. Bueno, ¿es posible eso? ¿Es posible regresar? A ver. Yo creo que lo que él está diciendo es una intervención mayor del Estado y un horizonte de crecimiento con estabilidad. ¿Sabes de lo que no habla? ¿Sabes de lo que no habla? No está diciendo voy a reprimir a los mineros de Nueva Rosita, voy a hacer Tlatelol. Pero ¿sabes de lo que no habla? ¿Sabes de lo que no habla? Y nadie habla del dinero. Ah, sí, sí. Es un tema fiscal. Ah, bueno, claro. ¿Quieres más inversión pública? Sí, sí, sí. Oye, una de dos. O cobras más impuestos o ten deudas. Nadie está hablando de ese tema. En el 82, yo me acuerdo, había un gran libro, creo que de un Anderson, que se llamaba La crisis fiscal del Estado. Lo que trajo para abajo a esos sistemas de gran intervencionismo estatal es que se les acabó la caja. Ahora, el presidente empezó a abusar de la chequera. ¿O no? No, no. No, más. Y muchísimo. Pero fíjate, más interesante, Leo. A su manera, Echeverría y de otra manera, López Portillo, ambos entendieron muy bien que los estragos del desarrollo estabilizador habían llevado a 68, habían llevado a la crisis de ese esquema y que tenían que hacer algo. Lo que quisieron hacer, regaron, gastaron demasiado, etc. Gastaron sin cobrar impuestos. Pero Echeverría, no, acuérdate, Echeverría trató, por eso tuvo a Margaín, trató de meter una reforma fiscal, no pudo. Trajó a Lord Caldo y... No, 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 fue antes. No, no, fue antes. Ah, eso fue mucho antes. Tienes razón. Fue Echeverría que trató de hacer la reforma y no pudo, corrió a Margaín, se jaló la política económica a los pinos y ahí se creó el Consejo Mexicano de Hombres de Negocios por Juan Sánchez Navarro. Eso quiere decir que ya el presidente no controlaba a los empresarios, como si los controlaban con... No, no, ya no. No, no, ya no. A Ortiz Mena tampoco, perdón. Ortiz Mena no hizo una reforma fiscal, trajo a Caldor con el propósito de hacer una reforma fiscal y su estrategia es que Caldor iba a presentar una reforma fiscal muy radical. No pudo. Él iba a ir con el presidente a decir, bueno, este loco propone esta locura, pero hagamos esto intermedio. Y a la hora de la hora de Ortiz Mena ni propuso lo intermedio. No pudo. No cobraron impuestos. No pudo. No pudo. No pudo. No pudo. Este debate está buenísimo y yo sospecho que lo vamos a tener de aquí en adelante. Porque como dice Héctor, algo está pasando. O sea, algo va a cambiar en nuestra democracia. Un comentario nada más. A mí me parece que es algo muy positivo que la historia esté poco a poco entrando al debate de la campaña. A mí me parece fantástico. Eso es bueno. Lo preocupante. A ver, no es la historia de Toynbee, está bien, o de Aguilar Camín, pero en fin, da historias secas, pues ya es algo. El uso político de la historia siempre es peligroso. Sí. Entonces, como analistas, a ti ya no porque estás en la campaña, como analistas nos corresponde advertir. Pero no prefieres una campaña donde la historia sea un punto, abre el espacio para hacer un poco lo que estamos intentando aquí, que es tratar de pensarlo con seriedad. Y no, a mí me parece muy positivo. Abre el espacio. Y no de acuerdo a decir que lo ha empezado a la gente 100%. Es Andrés Manuel. Y en eso yo creo que ha dado un paso muy importante, muy positivo. No sé si esa era su intención, pero las consecuencias yo las veo muy positivas. Yo prometo seguir con este debate porque, aparte de que me parece fascinante, me parece que hacia allá vamos. O sea, creo que esa va a ser, digamos, el meollo de esta elección. Pero me quedan cuatro minutos y quiero regresar al bronco. Ok. Ya. Porque acabamos, empezando hablando del bronco y acabamos con Magnitogorx. 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 No, exactamente. Bueno, regresemos al bronco. No, yo sí creo que hay que dedicarle un par de minutos a la parte política. ¿Qué significa la inclusión del bronco en la boleta? Creo que sí, dos minutos, no más. A ver, rapidísimo. Dos cosas. Primero, creo que la idea de los vinos, eso no me consta desde luego, pero la idea era tumbarle puntos a López Obrador por un lado y por el otro dispersar. Sobre todo en el norte, ¿no? En el norte, y dispersar los tiempos de los debates, que es un poquito contraproducente, porque yo creo que a Naya le va a ir muy bien en los debates. Creo que no tan bien como mucha gente piensa, porque de todas maneras López Obrador lleva 20 años en debates, tiene mucha experiencia. Y bueno, Ricardo Naya, aunque es muy bueno, pues de todos modos lleva dos. Dos aquí, por cierto. Sí, y que le fue muy bien. Muy bien, pero en fin, sí hay una diferencia de experiencia de todo lo que se queda. Ya está bajando las expectativas. No, hombre, ¿cómo crees? La campaña de Naya le va a ir bien, pero no tan bien. Ya se está guardando. Oye, es que Digo también, pues hay un tema de juventud ahí, hay que tomarlo en cuenta, Digo, y el otro tiene mucha experiencia. Bueno, el hecho es que al dispersar el tiempo de los debates, pues le quitas a cada uno. Y pues no le puedes quitar solo a nadie, le quitas a mí también. Y si le quitas tiempo a mí, pues yo no veo de qué otra manera. Se lo está dando al puntero. Todo ese tiempo que le quitas a los demás, se lo está dando al puntero. Es medio extraña la decisión de meter al bronco para robarle, por definición, la quinta parte del tiempo a los demás, que es exactamente lo que estás haciendo. Peña, mi lectura es que están empeñados en seguir la estrategia del Estado de México. Y la estrategia del Estado de México. Pero eso pasó hace muchísimo tiempo. No, por eso, yo no, pero yo creo que el Estado de México es parte, el voto opositor al PRI. Está bien. Digo, yo no sé si les vaya a funcionar. No, creo que mi respuesta es, pues ellos tienen una estrategia, es la del Estado de México, Javier. No puedes tomar Peña de Tlacomulco, pero no puedes tomar de Tlacomulco de Peña. Nomás no. El problema con esa estrategia es que tenían margen para perder votos. Es decir, Eruviel ganó con los sesenta y tantos y del mazo con treinta y tantos. Es decir, es una estrategia que solamente opera si tienes ese margen para perder la mitad de sus votos. Si pierdes la mitad de tus votos que tuvo Peña Nieto en 2012, que fueron, ¿qué? 35, 36. Pues, ¿dónde cae? Esa estrategia no hace sentido fuera del Estado de México. Pero, pero, yo coincido contigo, pero me parece que están empeñados en eso. Erróneamente empeñados en poner al Bronco. Yo creo que ya no les da nada poner al Bronco. Bueno, yo creo que sí le quita votos a López Obrador. No sé qué tanto, qué tan desprestigiado quede el Bronco como resultado de esto. Pero tiene dos cosas el Bronco que son muy valiosas en la actual coyuntura. Primero es un cuate que conecta. Esta es una elección que hay que conectar para después convencer. Por eso Meade no funciona. Porque Meade tiene buenos argumentos. El modelo, vamos a decir, el proyecto puede ser vendido con buenos argumentos. Pero para poder dar esos buenos argumentos, primero tienes que conectar. Entonces, por eso López Obrador que conecta, tiene esa capacidad para después convencer. El Bronco conecta. Entonces, es una primera virtud. Bueno, igual en una de esas le quita a Meade. Bueno. O sea, conecta tanto que le quita a votos del PRI en el norte. Es que es audaz. Yo creo que es una coyuntura para ser audaz. Yo creo que Anaya, esa debe de ser su estrategia. No solamente es audaz de perfil, sino que no tiene nada que perder. Entonces, va a ser doblemente audaz. Doblemente Bronco. Entonces, yo creo que en ese sentido es un candidato. Ahora, lo que no me acaba de quedar claro es que... Porque lo pusieron. No, qué desprestigio le ha generado lo que ha pasado. Igual, el desprestigio de lo que sucedió en el tribunal, etcétera, lo hace ya no conectar, etcétera, etcétera. El desprestigio lo tiene, desde luego, en el famoso círculo rojo. Pero yo no sé qué tanto del Bronco vamos a pasar al trampas, digamos. O sea, se va a convertir en... Pero yo, si esta es una estrategia diseñada desde Los Pinos, de verdad no acabo de entender la eficacia de esa estrategia. Y además nos está fastidiando la elección. Porque realmente... Sí, totalmente. Se veía una elección muy interesante si fuera entre tres. Sí. ¿Cómo es? Como espectáculo y como realidad política. ¿Cómo es? Como lo que realmente es. ¿Cómo es? Hay tres candidatos. No, ahora son cinco. Si a mí me preguntan... A lo mejor si les alcanza la cuerda para un sexo. A mí, si a mí me preguntan, a mí la interesante sería entre dos, entre los dos modelos. Bueno... Entre las disputas por la nación. Al final va a ser eso. Esa es, a mí sería la más interesante. Al final va a ser eso. No, claro que sí. Esa sí sería la verdad. Es que ese es uno de los temas, el tema de modelo económico. Sí. Maya y López Obrador tienen otro tema que tiene que ver con corrupción. Que es distinto al modelo económico. También es entre dos, pero es otros dos. Exacto. En fin. Son otros dos. Está buenísimo esto. Qué barbaridad. Conforme se acercan elecciones se ponen mejor el debate. Pero quiero hacer una pausa y vamos a regresar a analizar algo que es muy interesante. Que es el encarcelamiento nada menos y nada más que del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva. Un personaje que en esta mesa, por cierto, en su momento analizamos mucho, que tenía muchos defensores. Sí, sí. Acá está, dos defensores. Jorge ahora va a decir que no es posible hacer lo que hizo sin la corrupción. No. Regresamos en un momento más para analizar el encarcelamiento de Lula.